Música 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 Saludos para mi familia de Matamoros. Para toda la gente de Matamoros, saluditos enormes. Saludos, saludos. Saludos a toda la gente linda de aquí. Estas son las muchachas que andan pasándole a Nuestra Santa Cruz. Y bueno, seguimos en las festividades. Nuestra Santa Cruz. También seguimos felicitando a todos los que trabajan en la construcción. El saludo para Exo Yandel. Está saludando a Neytan. ¿Dónde anda, Neytan? ¡De Neytan, Neytan! ¡De Neytan, Neytan! ¡De Neytan, Neytan, Neytan! Saludos para todos los alpines. Saludos para mi yo. ¡José Juan, que está en Texas! Saludos para mi yo. ¡Que está en Texas! Saludos para toda la familia. ¡Sí! ¡En el estado de Texas! ¡Saludos para la familia Callazo Mireles! ¡Caño, que está en Cuma! ¡Sí, señor! Para los Callazo Mireles, por ver por acá, los saludos para todos los que fueron a danzar por allá. ¡Saludos para Miguel! ¡Que se encuentran por allá! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡A изменitar por allá! ¡Susé Juan, que está en Texas! ¡Susé Juan, que está en Texas! Saludos para Brian Yair Altiveros. Saludos también para Magal y Callazo de Marlen... Rico de parte de César Silva. Acá, el saludo hasta la DMC de parte de Daen. Y para la señora Cornelia Maldonado Y Yadira Collazo De parte de Nora Collazo Saludos para la gente Del custodio de parte de Verónica Zapata Que se reporta Desde Tanque, Los Ángeles El amigo José Manuel ¿Cómo estamos Manuelito? Ya regresamos Susy Tobar, saludos a nuestros amigos de Palomas Por allá nos vemos en el mes de junio Y bueno Miren nomás, aquí anda la gente Los del Tepe Echándole muchas ganas La gente que anda por acá A este lado, los que van llegando Ánimo, ánimo ¿Cómo andamos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien acá todos? ¿Se vinieron a la fiesta mi amigo? Sí, nosotros somos de aquí De aquí Echarle muchas ganas A disfrutar de la fiesta Saludos amigo Para la gente que nos mira Vamos a dar un saludo Para la gente de Estados Unidos En Carnajuan Che, en Carnajuello Y sobre todo Junior Collazo Ándele Las canciones con Texas Puros Collazo Oiga Collazo Ahí Y por acá mi amigo También quiero mandar un saludo a todos los que están allá Estaba en Texas Que todos En cuanto al vea todo para allá Mándele todos los que están adentro Todos están allá Y nos mandamos el saludo a todos los que están adentro Ahí están los saludos para todos los texanos Y acá también Dice el Cesarín que manda el saludo a Marlene Antonio Galarza Dice que se reporte el Chuques Mi compa El Chalito Mandándole un saludo Alucina de Palomas Claro que sí Saludos para el tío Gape De parte de Norita Y bueno Miren Sigue llegando gente A disfrutar de la fiesta por acá Los que se trajeron las sillas Siempre venimos Para estar aquí cómodos Gracias por andar por acá Todas las familias que se vinieron Gracias por su presencia Bueno por acá las que van llegando Las que están por acá Ahora sí la agarré Oiga Ahora sí la agarré Vine como unas tres o cuatro veces Y corrió pero así Ni para dónde De mi chance de dar la venta Vengo Ándele, ándele Bueno Fíjense Había venido ya Como unas tres o cuatro veces aquí Y corría Además no la podía agarrar Pero ahora sí la agarré Dice por acá el saludo Para mi compa Cristian Posada A todos los posados mi compa Aquí andaba el Gary hace rato Con las pacas y alfalfa viejo Se anda chambeando Se anda chambeando el Gary Y aquí se reportó Saludos mi compa Cristian Saludos para David Chávez La gente que está por allá en Kilgore Para Macrina Rico Dice A ver doña Esperanza Por acá le habla Macrina Que se reporte con los saludos También ahora le manda saludos A la tía Esperanza Y ya ven no quería No quería La agarramos aquí ya Bien a fuerza No hombre Por acá anda bien a la carrera Anda preparando Ya casi salen los taquitos Ya está trabajando Bueno Ya estoy vendiendo Oiga pues por acá Le están mandando muchos saludos Su hija Yo también le mando Aquí le mando saludos Mire por aquí se reporta Macrina Dice saludos para mi mamá Hola mija Hola como estás Acá nosotros trabajando Vendiendo aquí en la fiesta Y también por acá dice Nora Dice saludos para la tía Esperanza Nora también Ay ay mi sobrina También pues te mando saludos Para mi sobrina Y para mi hija Para mi hierro Y sus niñitos Mis nietecitos Claro que sí Para toda la nietada Para todos Para toda mi familia Vámonos Bueno ahora sí la agarramos Por acá Ay sí pues te andaba escondiendo Pero no No me escate Pues bueno Doña Esperanza Hay que echarle muchas ganas Porque ya está llegando la gente Y queremos que huela Ya rico a manteca Sí ya estamos Echarle muchas ganas Ándele Bueno y a seguir disfrutando De la fiesta Sí Porque esta fiesta Es de todos ustedes Y bueno pues ya la agarramos Por fin agarramos A doña Esperanza Vámonos Pues bueno Toda la gente Que sigue por acá De este ladito Los que andan Disfrutando de la fiesta Les queremos desear Que pasen una Tarde noche Agradable Bueno por acá Sigue llegando más gente Que se vinieron A ver la danza A ver a la Santa Cruz Señora linda ¿Cómo estamos? Bien bien aquí Andamos en la fiesta Ándele Mándele saludos A su gente Que la está mirando Sí les mando Muchos saludos A mis hijos A Manuel A mi nieto A mi nuera Y a mi hijo de Erón Y a mi hermana Daria A todos mis primos Por allá A todos mis primos También A todos mis primos Por ahí Ándele Como a él Ajá Y a todos allá A su mesa Ajá A ver a su mesa Ándele Mis sobrinos Todos por allá Van a gustar mucho Tiene mucha familia Doña Sí tengo mucha familia Saludos para todos ellos De parte de De Marta Mesa De Doña Marta Mesa Bueno por aquí está Doña Marta Muy presente Sí Pues bueno Disfrutando de la fiesta Disfrutando de la fiesta Bueno por acá Hay más familias Que están llegando Y pues bueno Queremos también Que le manden saludos A sus seres queridos Señora Linda ¿Cómo estamos? Írela Írela Ya la vimos Disfruten de la fiesta Disfruten de todos los antojitos Pásensela bien bonito A ver A ver dónde están las hermanas Por acá De nuestra amiga Erika De las coordinadoras Del evento ¿Quiénes son las hermanas? A ver ¿Quién es la mera La mera hermana? ¿Cuál es Doña Erika? ¿La de acá de este lado? A ver Vamos a mandarle saludos A toda la familia Miren nomás Por acá Todos son mis parmas Vámonos Por allá anda Doña Erika Pues bueno De las coordinadoras De aquí del evento Ya ven Hay que andar Con las energías Bien puestas Así como Doña Erika Aquí le dicen ¿Cómo le dicen A Doña Erika? Yadira ¿Verdad? Yadira le dice A ver Para Fanny Para Fanny Para Fanny Ortiz Para Fanny Ortiz Vámonos Le mandamos saludos Fanny Y mi papá Claro que sí Ahí está Todos ellos Desde aquí Desde el rancho Le mandamos el saludo Para Gono Para Gono ¿Para Gono? Dile para Gono Para Gono Para Gono Vámonos Gono Saludos Gono Amigos Para el Chanti Eso Vamos a seguir disfrutando De esta fiesta Por acá le vamos a mandar saludos A Freddy Alberto Martínez Dice saludos Para Armando Pollazo Para Beto Pollazo Saludos por Afero Contreras Y se reporta por allá Ayer se le andan cayendo Los caballitos Se andan cayendo Los caballos Oigan Ya andan cansados Los cuacos Saludos también Por acá Para La muñeca De parte de Elizabeth Collazo Quien es la muñeca Quiero mandar saludos A mis hermanas Brenda Liz Hernández Collazo Y Yolanda Mireles Collazo Y Gerardo Collazo Mireles Y Eric Collazo Mireles Esos son mis hermanos Ismael Muñiz También Israel Muñiz También Y toda mi familia Que radica en Estados Unidos Y A la gente De aquí De la encarnación Saludos Hasta Veracruz Mis cuñadas Por allá Todos los alpires De parte De Karina Así es Hasta allá Que se vaya el saludo Hasta Veracruz Ah bueno Pues mire Por acá Se reporta Iván Alpires Dice saludos Para mi esposa Erika Geraldine Espero ser yo Ya ve Ya ve Aquí está Reportándose Con los saludos Saludos También para él Que pues anda Este manejando Claro que sí Saludos para él Que me está viendo Que Que ya venga rápido Ay no se crea No si este Saludos para mi esposo Que Que la pase bien Y pues yo la estoy pasando bien Acá En la danza Vámonos Bueno ahí está Iván Alpires El saludo enorme De parte de tu esposa Anda A la carrera Para allá Y para acá No ha parado Todo el día Anda como la india María Ni de aquí Ni de allá Pero todo en orden Claro que sí Eso es para romper el hielo Para que se anime la gente También a hablar Todos tenemos familiares En Estados Unidos Bueno Así es Claro que sí Pues bueno Vamos a seguir disfrutando La fiesta Todavía nos esperan Mucho rato Por vivir aquí En la internación Y así es Y bueno Pues muchas gracias A usted doña Erika Que ha puesto Mucho empeño Y que esta fiesta Salga muy bonita Se hace lo que se puede Y pues aquí andamos Al cien Mándele Claro que sí A ver Vamos a mandarle saludos A la gente que está conectada Por acá A toda la muñizada De San Rafael Matriz De parte de Román Muñiz Y por acá arriba Tenía un saludo Para la gente de Álamos de Abajo Para Yair Ontiveros Para Fer Contreras La gente de Dallas, Texas Y bueno ¿Dónde está la de Verde? Que no se me vaya Que no se me vaya Que no se me vaya La vamos a seguir Vamos a mandarle saludos También por acá Para La tía Mari De parte de Nora Para la familia Hernández y Zaguirre Del Gavilán De Cerritos De parte de Freddy Alberto Martínez También queremos saludar A Samuel Moreno Vámonos Samuel Moreno De parte de Edson Yandero Bueno Aquí la gente Que nos anda acompañando Por allá La gente Quería escuchar saludos De parte De la señora De la playera verde Acá se nos vino ya Anda por acá En los elotitos Le manda saludos Nora Gracias Le manda saludos Nora Ahí está Ahí quedó el saludo Gracias Oigan Los muchachos De la danza Andan bien Bien entrados Acá nos dice María de la luz Saludos A la tía Esperanza Bien trabajadora Como siempre Los saludos Para la tía Desde Monterrey Bueno Ahorita le vamos a hacer llegar El saludo A la tía Esperanza Que se me anduvo escondiendo Todo Toda la tarde Hasta que la agarré Por acá a este ladito A la gente Que se vino A disfrutar De los antojitos Bienvenidas Bienvenidas muchachas Ánimo Ánimo Toda la gente Que se vino A ver las danzas Que disfruten Mucho de la tarde Y bueno Por acá Este es ambiente familiar Chicos y grandes Las más pequeñitas De aquí De la encarnación Si son de aquí De la encarnación Del Tepeyá Del Tepeyá Ándale la gente Que se vino Con las danzas Bueno Saludos para toda La gente del Tepe Oigan el saludo También para las señoras Que venden gorditos Allá a la orilla De la carretera Siempre miran el canal ¿Cómo se llaman Oigan las señoras Que viven allá? Sonésima Sonésima Las que están Por la orilla De la carretera Ándale Para Doña Onésima Le mandamos saludos A toda esa gente Linda del Tepe Y bueno Miren nomás La gente que se vino Por acá A disfrutar De las danzas Bueno acá Le vamos a mandar saludos A la familia Maldonado De parte de Elena Maldonado Los que se encuentran En Texas Para Loro Borrego La gente de Monterrey También Para Verónica Guevara De parte de su hermano Marcos Y para Lupita Cruz De parte de Luis Estrada Se le gana a Luisito Para los muchachos Por acá Muchachos y muchachos De aquí de la danza Que andan con todo Ahora sí Andan descansando No es que hace rato No es que hace rato Nomás los creen Algo le ven a Oigan ¿Y para dónde van? ¿Cuál es la gira De la danza? A donde nos lleven A donde nos inviten A donde nos inviten No van a ir a Montebello No tenemos invitación Montebello ¿Pero cuándo? Ahí es El 18 de mayo ¿Dónde se han invitado? No nos han invitado Pero son bien Ya fueron Ya fueron Aquí estoy a bailar Vámonos A donde nos inviten Ahí estamos Ah bueno Muchachos Se siguen echando Muchas ganas Ahora no es la danza De aquí De la encarnación Siempre le echan Muchas ganas Ah ya me acuerdo Donde los vi En la calzada Del año pasado Venga en la calzada Hola 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 ¿Cómo estamos? Bien ¿De dónde vienes amiga? De la casa ¿De dónde? De la casa De la casa Eso chingado Pero ¿Dónde vives Aquí en la encarnación? Del Tepe Ah del Tepe Bueno ella viene De su casa Y es allá En el Tepe ¿Cómo se llama Tu mami? Yadi Yadi Bueno saludos Para Yadi ¿Y tu papi? ¿Cómo se llama Tu papá? ¿No sabes Cómo se llama Tu papá? Bueno le vamos A mandar saludos Al papá No le hace Que no sepamos Cómo se llame Y bueno amiga Andas viendo las danzas ¿Quieres danzar Tú también o no? Nomás te gusta Venir a ver Y a jugar ¿Qué comiste? ¿Qué andas Toda embarrada? Dulce Dulces Vámonos Bueno para que vean Este ambiente familiar Chicos y grandes Divirtiéndose Por aquí en la fiesta Y bueno para mi amiguita Del Tepe Saludos para toda la gente Del Tepe Ya ven Díganse bien A ver por acá también Tenemos salud Este pequeñito ¿Para quién Saludos mi amigo? Para quien No te escucho ¿Para quién? Este Mira acá No es Porque aquí Bueno Andas divirtiéndote Ya viste la película De ¿Cómo se llama? De Mario Sí Ya trae la cachita De Mario Y toda la cosa Sí Bueno Siguete divirtiendo Ahí están Los pequeñines Que se vinieron Por allá Del Tepe El saludo Para toda la gente Linda Todos los picazos De allá Del Tepe Mi compa El viejo de la danza Viejo de la danza Ya anda cansado Mi amigo Algo algo Pero que andamos Ya se le ve cansado Oiga No hombre Es que esa máscara Es la que lo La que lo asolea La que lo asolea Uno Claro que sí Así es Bueno todo sea Por la Santa Cruz La verdad que sí Un saludo Para todos los collazos De ahora De Texas Ándele Claro que sí Un saludo Para todos los collazos Hasta ahora Muchachos Muchachos Desde aquí Les mandamos el saludo Y para todos los de Río Bravo Y aquí andamos Eso Bueno mi amigo Continuamos con ustedes Vamos a ver Quien más anda por acá En la fiesta Por acá la gente Del Facebook También me está encargando Saludos Dice por acá Freddy Alberto Martínez Saludos para La Americana Que se encuentra En Fort Worth También para La gente del Olivo De parte de Mundo Paredes Claro que sí También por acá Un saludo más Para La prima Lupita Cruz De parte de Luis Ahí está Luisito Reportándose con los saludos Pues bueno Los amigos también Que se vinieron A disfrutar De la fiesta De San Rafael Matriz Por acá Bien puestos De la fiesta Con quien se vinieron Oiga Solitos Solitos Ah no Pues que a todo dar El mejor Solito Vámonos Oiga Este Le dan vuelta O hay brecha No por Por aquí Por el camino Camino el principal Ah muy bien Pues que bueno Que se hayan venido Un ratito A disfrutar De las danzas Ahorita no hay bailes Ahorita son Puras fiestas patronales La danza Va a estar bonita Toda la noche Y muchos saludos Para Para los afantes De aquí De la encarnación De parte de su primo Delfino Suñiga Y también Para los del Tepeyac Que también vinieron A acompañarnos Sí Un saludo De mi parte Que pasen buena noche Danzando Es todo lo que yo Les deseo De mi parte Les echen ganas Y aquí estamos Buscando de ellos Andele don Delfino Pues un gustazo Saludarlos Donde quiera Que nos encontramos Así es Y bueno Pues qué bonito Que vinieron A convivir un rato El clima está agradable Está fresqueando Está bonito Está bonito El clima Tenemos una agüita Un par de horas A ver qué pasa Porque hace falta Sí Oiga Pues ya ve que Todos tus días Había estado bien caluroso Y mire Ahorita está refresco Está rico Ojalá y esté tranquila Que no pase nada malo Y que amanezcamos con Dios Y con los pies en la tierra Para trabajar mañana Ándele Claro que sí Esa voz me agrada Don Delfino Un placer saludarlos Señora Pues aquí estamos con ustedes Igualmente Amigos Pues bueno Por acá anda gente Pues que se vino De los ranchitos aledaños Y que ya están por aquí Acompañándonos Por aquí le vamos a mandar saludos A Antonia Puente Dice saludos para Claudia Hasta Monterrey Claro Hasta allá se van los saludos Desde Fort Worth Bueno Claro que sí El saludo enorme También vamos a mandarle saludos A toda la gente De la encarnación Y que no mueran las tradiciones De parte de Dulce María Que se reporta también Aquí en el Facebook Nuestra amiga Nuestra amiga La Vaquerita Gudiño También se reporta De la familia Turrubiartes Por acá Saludos para todos Los Turrubiartes Amiga Por acá También hay un saludo Para la tía Celia Mireles Y todos los pollazos De parte de Esteban Mireles Y bueno Como pueden ver Sigue llegando más gente Ya se ve más animada Aquí la placita De la encarnación Vente Vente Corre A ver ¿Quién va a mandar los saludos? A ver Díganme A ver Véngase para acá Mi amiga ¿Para quién le quiere ¿A quién le quiere mandar saludos? A ver Me regresaron Me regresaron Mire Las que están allá atrás Son las culpables Le deben una orden de tacos ¿Eh? ¿A quién le vamos a mandar saludos? Díganme A mi papá A su papá ¿Qué se llama? Rubén Ándele Para el amigo Rubén Le mandamos un saludo Desde la encarnación ¿Hasta dónde? A Brissiri ¿Dónde? A Brissiri A Brissiri Ándele Hasta por allá Se van los saludos De parte de su hija ¿Qué se llama? Michelle Michelle Eso Michelle Pues bueno Ahí está el saludo Para el papá de Michelle Hasta allá está la Unión Americana Y bueno Miren nomás Y de la esposa Que ya está También Atrasito Bueno Y por aquí Mire Mire cómo son Ella El Caldila Para acá Dice Falta ella Que mande saludos A ver acá Este ladito Quieren que mande saludos También Es otra orden de tacos Oiga Es otra orden de tacos Que se va a dar A ver A quién le vamos a mandar saludos A mi esposo A su esposo ¿Qué se llama? Rubén Ándele Para el amigo Rubén Le mandamos saludos Amigo Rubén A mis hermanas Ajá ¿Cómo se llaman? Oiga Norma Norma Se encuentra en Victoria, Texas Ándele Mi hermano En Corvo ¿De qué apellidos? Muñiz Muñiz Ah bueno Muy bien Ahí está para todos los muñices Les mandamos saludos Muchachos y muchachas Deben una orden de tacos Sí De aquí De los que salen aquí Ricos y sabrosos Con mantequita del rancho Bueno Esos saludos Están saliendo caros Para que se los manden Por acá La hermana No se crean muchachos Muchos saludos para ustedes Desde aquí Desde el rancho Y por supuesto Para el esposo De mi amiga ¿En qué parte está su esposo? En Big City En Big City Ándele Hasta Big City, Texas Hasta allá Se van los saludos Con mucho cariño Desde el rancho Pues bueno Mis amigos Es la gente que se vino A ver las danzas Con toda esta chiquillada Que oigan De veras Son latosos Ya los oí Ya los oí Mira nomás Este ya está por acá En Coraquinao Este ya se enojó Pues bueno Siguen disfrutando De la fiesta Sígansela pasando Muy bonito Y muchos saludos Para toda la paisanada Desde aquí Desde la encarnación Oigan Como hay paisanos Regados Por allá En toda la unión americana Por acá Me encargan Un saludo Para Gerardo Granados De parte de Rogelio Granados Que está por ahí En Houston Texas Mi amiga Ana Guzmán Como está mi amiga Por acá también Quiero saludar A Juan Gaitán Que saluda A la gente Del custodio Mi compa Ramón Gallego Saludos para todos Los amigos Y familiares De mi compa Ramón Que nos llevó Por allá Cerros Blancos En el juego Por allá Que hubo Patrocinando A los halcones Como debe de ser Bueno Mi amigo Ramón Gallegos De los aficionados Del béisbol De Bosco Colorado Se reporta De la unión americana Para saludar A todos sus familiares Amigos Y conocidos Saludos también Para Brenda Martínez La gente por allá De Alas Texas Para Nuestros patrocinadores Les vamos a mandar También un saludote Bien especial Mira nomás Renécito Ahora sí Te hayé trabajando René Así te quería Allá jalando Ya andamos Ya anda cansado Mi compa René Lo que le falta Viejo Usted prometió Agarrar El toro Así es que Queríamos verlo Allá participando Con el toro A las 12 Ahora la capa Del toro Matar el viejo Todo se va a hacer ahorita Ándale Ya está Mi compa Como es una portada De la encarnación No hombre A todo dar Toda la gente Y están llegando Poco a poquito Se está llenando Aquí la placita Palacios Palacios Apenas nos cayó A todo dar El agüito Y refresco Ya ves como había estado En días pasados Bien caluroso Ahorita está Aquí en la encarnación Llovió Está bien seco Para el demás Está bien seco Yo pensé que iba a llegar Con troquita lavada Sol maíz Pero Va a salir de aquí Se va a llegar revolcada Va a llegar bien fea No así es En toda la ranchera Así es Miren nomás Aquí están saliendo Las rusas preparadas Acá por René Ortiz No crean que nomás De músico la hace Ya nomás Acá está también La señora Isabel Que ya está Todo lo que da Ahora sí llenó Por aquí El tamaño Comalote Que se trajo Ahí van a salir Ya Los taquitos Ricos y sabrosos Ya se están acabando Ya se están acabando Los que querían Tienen órdenes Para llevar Ya no van a alcanzar No ya no van a alcanzar Nomás son para aquí Ni usted va a alcanzar Ni nosotros Vamos a alcanzar Oiga Ya vi que no Ya se están acabando Amiga Usted nos falta Que mande saludos Oiga Ay A ver Mande saludos Aquí me mande saludos Si yo soy gente Bueno Saludos Para mi hermano Para toda mi familia Que está en Estados Unidos Este Para mi tía Mari Para mi tía Diana Para mi tío Zenón Para todos por allá A mi suegro Margarito Collazo Y ya Porque Bueno Hasta ahí los saludos Quien quiera más saludos Mándenle Para una orden de tacos A mi amiga Para que les mande saludos No no se crean Por acá dice Elizabeth Collazo Bueno Doña Isabel Ortiz Échale muchas ganas Y que todo Se termine No se vale guardar No pues ya me dijo Que ya ni yo voy a alcanzar Ya lo que tiene Ya Ya está apartado Ya está apartado Se está vendiendo Como pan caliente Por acá Nos llegan Un saludos Para Kenia De parte de José Manuel Manuelito También de parte De Gladys Sánchez Que está saludando A la sobrina Kenia Vámonos Dice mi amiga Ana Guzmán Que con un tequilazo Con las agüitas Que está preparando Por allá De remé Casi ni sabe Mi amiga Ana Andamos de fiesta Patronal Aquí no se valen Las bebidas alcohólicas Saludos para Gerardo Granados Para Rogelio Granados La gente que anda Ahí en Houston Esos Granados También nos saludamos Con todo el cariño Y miren nomás Les decía Que esta fiesta Es para chicos Y grandes Y por acá Está la gente grande De aquí Del rancho Nomás poniendo Cuidado Ya cenó Oiga Ya cenó señora Ya cenó Estaban ricos Los taquitos Muy bien Pues bueno Ahí está La gente está reportando Estaban ricos Pues bueno Buen provecho Buen provecho Bien ricas Bien ricos Estaban muy buenos Que bueno Oiga Ya dejó nomás El plato limpio Entonces estaban sabrosos Señora ¿De dónde es usted De aquí De la encarnación? ¿Usted es de aquí De la encarnación? Sí ¿Aquí nació? ¿Aquí nació usted doña? No me acuerdo Yo no sé No se acuerda No se acuerda Bueno ¿Qué edad tiene usted Oiga? Mande ¿Cómo cuántos años tiene? Uy yo Mi bisabuela Esto bisabuela Yo me acuerdo Pero ya Voy a completarlo Casi lo siento A los chavos Que tienen corta Como unos 35 30 años Cuando eran futbolistas Aquí Cuando eran chavalones Ellos sobaban Los pies Era su bandera En aquella época Buena pasó Llegaban chavos Con los dedos Todos torcidos Cuando jugaban fútbol Y se los componían En una vuelta Dice por acá Estrella Ortiz Saludos para doña Juanita Esa abuela También es abuela ¿Dónde? Ya se están reportando Los nietos Doña Juanita Le mandan saludos Estrellita Ortiz La gente que la conoce De aquí De la encarnación Le están mandando Saludos Estrellita Estrellita Aquí está conectada La está viendo ¿Y dónde? ¿Dónde está? A ver Estrellita Que dónde estás Dice tu abuelita Porque aquí Está preguntando Pues bueno Oiga Usted ya tiene Muchos años ¿Verdad? ¿Cómo cuántos tendrá? No me acuerdo Pero yo creo Que ya voy Para los 100 años Híjuela No Si le creo Si le creo Que ya vaya Para los 100 Ya soy grande Ya soy grande Ya no oigo Ya le fallan Los oídos Y los ojos Y los ojos Híjuela ¿Qué caral? La vida de venir aquí Me traen Una agarradita Me traen Por no quedarme Solo en la casa Me vine así Me traen Una agarradita Porque no puedo caminar Ah Díjese nomás Pero qué bueno Oiga Que aunque sea Batallándole La gente La saque Un ratito Aquí a la fiesta Mire por acá Le manda también Saludos Elizabeth Collazo Dice saludos Para mi ma Juanita ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Ciudad del Maíz Pero la gente aquí Le está mandando saludos La están viendo Su familia Elizabeth Collazo Le manda saludos ¿Quién? Elizabeth Collazo Y Estrellita Ortiz Ándele Estrellita Ortiz Sí Está bien Están bellos Bien ellos Ellos están bien Aquí están reportándose Y mandándole Muchos saludos Mucho cariño Y muchas bendiciones Doña Juanita Ándele Gracias señor Que bien Ándele Siga disfrutando De la fiesta Gracias Gracias Ahí está Los saludos De parte de Doña Juanita Y pues bueno Déjenme decirles Que por acá está René René Dice por acá la gente Que le eches tequilas Que le eches tequilas Es que la patrón No quiere la encargada Yo sé Yo sé Pero Que bien caería No con tequila No Es que estamos En vista patronal Aquí no se puede Cada fiesta Aquí está presente René Ortiz Más que nunca lo mira Porque Kawai nunca había venido Pero ya cada año Aquí va a andar Porque está en el otro lado Ablojen la monedita Si quieren ver aquí En vivo Todo el jale con Kawai Para la banda El próximo año Todas las fiestas Aquí que voy Y vienen Juan Collazo Bueno por acá Elizabeth Collazo José Collazo También por acá Saludos para todos Miren nomás Lo que se están perdiendo La gente que anda Por ahí en el Gabacho Ahí están Las rusas preparadas Por acá por René Y bueno Ya se acabaron Ya se acabaron Vamos a mandar Por más vasos A ver si A ver por acá Anda mi compa El pollo ¿Cómo andas Pollo? Dile Alexis A ver Alexis Saludos a mi padre Juan Collazo Que está en Estados Unidos Vámonos Vámonos a ver Juan Por acá se reportan Con los saludos Miren nomás Un saludo a Alexis Ahí está Échele ganas Mi compa Pollo Por allá en el compa Pollo Con la familia Con los muchachos Aquí del rancho A ver Tira La suerte que voy Vámonos ¿Cómo ves? Ahí tal El monedero de la suerte Tira la cartera Que carga mi compa René Cami friega René Hijo de la nombre Oye No pues Que todo da René Está con gana La fiesta aquí en el rancho Está con gana Está con gana La fiesta Bueno Dí para ti que estás vendiendo No oye René Está con ganas El monedero viejo Te van a hacer ojo La raza No hay más Es lo que hay Es lo que hay Es lo que trae la empresa Ya está Gracias ven a comer Ya está Yo transmito Órale Ya está Ya dijo viejo Bueno gracias Gracias René Aquí andamos con ustedes Oigan pues Que bonitas fiestas Que bonitas tradiciones Nosotros aquí andamos Este Con mucho cariño Acompañándolos A todos ustedes Gracias a las gentes Que nos Este Patrocinaron Oigan Que nos trajeron Hasta aquí Hasta este rinconcito Es la primera vez Que estamos transmitiendo En vivo Ya habíamos venido Pero no se nos había hecho Transmitir en vivo Por aquí vamos a mandarles Saludos al amigo Ismael Muñiz A su esposa Diana Hernández Que están por allá En Joshua Texas Gracias a ellos Venimos el día de hoy De a carrerita Oigan me avisaron ayer Ya por la noche Y pues bueno Hasta en la mañana Se concretó Y nos pudimos venir Por ahí nos habló La señora Erika Geraldín Hernández Collazo Que bueno Gracias a Dios Pues el día de hoy Le ha tocado a ella Coordinar este evento Y está saliendo De súper loco Bueno vamos a mandarle Un saludo por acá A nuestra amiga Ana Guzmán También Dice salud Para Giovanna Que la quiero mucho De parte de Marcos Bueno miren Vamos a ver Que saludos tienen Por acá La gente que nos acompaña Mi compa Que anda echando raspita ¿Raspita un rato? No hombre Que a todo dar Oye viejón Pero está fresco De todos modos Ya ves como había estado Días para atrás Y ahorita Refrescó sabroso Oh si Con la agüita de cerrato Como dice el del Facebook Debajo aquí del fresnillo Apenas Y amigo Como estamos Mándale saludos A su familia Para todos los feliz Saludos a Rafael Vamos de allá Venimos a disfrutar La fiesta aquí Bueno Un rato divertido Un rato con la familia Claro que si Bueno Ahí están los saludos Para todos los Elizalde De ahí De nuevo San Rafael Ándele Para todos los Elizalde Que no se nos quede nadie Para todos los Elizalde Y por acá señora ¿Quién le quiere mandar saludos? Igual A ver Los familiares Desde lejos A todos sus familiares Gracias por ese saludo Y por acá señora linda No Para toda su familia Sí Ándele Gracias Gracias para toda la familia Mira nomás Con los dientes Bien pintados Bueno Ahí están Las raspas tradicionales ¿De qué sabor es esa raspa? ¿Esa raspa? ¿De qué sabor es compa? De chicle ¿De chicle? Creo De chicle De chicle Sabor mora Sabor mora Bueno Ahí está Las raspitas Sabor chicle Sabor mora Por eso andan pintados Bien pintados Fíjense nomás Está llegando la gente Toda la gente que viene por allá En las trocas Desde por allá Están mirando El juego El juego Las danzas Ya me quiero ir al juego El domingo Bueno toda la gente Que anda de este ladito Saludos para Fernanda Maldonado Que se reporta De San Antonio De Texas También para Elizabeth Collazo Y saludos para Rosalba Y la comadre Por acá hay un saludo Para Faye Mireles Para Román Muñiz Para Parnita Para el Canoa Para el primo Roswell Y bueno Miren nomás Cuanta gente anda Lista el día de hoy Disfrutando aquí Bienvenidos 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 todos Y todas Para todas las señoras Lindas Que nos acompañan Gracias por su presencia Gracias por hacer grande Esta fiesta Y bueno Las muchachas también No podían faltar No nomás en los bailes Andan También salen A las fiestas patronales Y ya están listas Para los bailes De diciembre Ya listas Vámonos Ya desde cerca Se están apuntando Si salen a todos Los bailes O no Si A los que las lleven Pues bueno Muchachas Hay que cuidarse mucho Salgan y diviértanse sanamente Y por acá Están saliendo Ya los cueritos Oiga Ya se acabaron No Ahí va un poco a poquito ¿Qué va a preparar por allá? Porque también ya tiene Sornilla improvisada Ya Tenemos enchiladas Cueros Raspas ¿Qué más hay por ahí Con los nachos? Nachos Cueros Raspas Enchiladas Y nachos Ya ven Son los antojitos mexicanos Y aquí se están vendiendo Ricos y sabrosos ¿Ves? Bueno Para toda la chavalada Que anda allá al fondo Vamos a ver Los muchachos Que se venían En las motos Oigan Aquí todos se mueven En motos Toda la chavalada Trae motos Y miren nomás Aquí anda La casilla chiquilla Toda la chavalada Mi amiga Ana Guzmán Se la estaba curando Por ahí Del monedero De mi compa René Dice que se parece Al monedero De su mamá De su abuelita No hombre Que bárbara El compa Parnita Ya se imaginaba Por allá Las Las rusas Con un piquete Mi compa José Collazo Saludando a todos De acá La familia Mireles Moreno Ahorita vamos a sacar La danza Mi compa Mireles Moreno Mi compa Parnita Quiere cuero Quiere rusas Bueno Compas Ustedes han antojado Miren nomás Chetos no quiere Miren nomás Acá andan las niñas Las niñas Están los chetos También Bueno la gente Que se vino A acompañarnos Señora linda Mándele saludos A su familia Que está fuera de casa Un saludo a todas Para todos Tiene hijos Tiene hijos Por allá En Estados Unidos No No tengo Mientras Nietos Muchachas Todas muchachas A todas Sus muchachas Las saludamos Con mucho cariño De apellidos Coyazo Zúñiga Y luego Este Muñez Coyaz A todas De Amarillo, Texas Y de Monterrey Vámonos Mire por acá Le mando saludos Vianney Sánchez Dice saludos Para mi abuelita Aquí está Vianney Sánchez Ya la vio Ya me vio Está mandando saludos Yo también Le mando saludos Por acá también Hay saludos Para Verónica De parte de Marco Antonio Guevara ¿Quién es Verónica? Ándele Verónica Ya la vieron Por acá Le manda saludos Marco Antonio Guevara Y también Giovanna Hernández También le manda Saludos Para Verónica Y por acá David Coyazo Dice saludos Para la tía Esther Y Sarai Coyazo Dice saludos Para la mamá Esther Bueno ya ven Si los están mirando Si los están mirando Si los están mirando También a nosotros También a mis saludos Los muchachos Encuentran a Monterrey Los muchachos Y que no se olviden De sus tierras Ándele Si Que no se olviden Acá nos quieren Ándele Bueno por acá También dice Vale Rodríguez Saludos desde Monterrey Para la señora Esther Y Cari Sánchez Dice saludos Para mi abuelita Si Esos son los que están De Monterrey Todos los de Monterrey Para ahí Raquel Todos Como ustedes Valencia De Monterrey De Monterrey De Monterrey De Monterrey De Monterrey Bastante Bastante familia A todos Les saludamos Con mucho cariño Y bueno Ya ven que También la quieren Bastante Sí También Sigan disfrutando De la danza Doña Esther Verónica Sigan disfrutando De la danza Por allá Mi compa Saludos Para todos Viejo Todos Eso viejón Bueno Pásensela Muy bonito Diviértense bastante Disfruten de todos Los antojitos Por acá también La gente que nos anda Acompañando Miren cuántos niños Hay hombre Aquí en la encarnación Y bueno Señora Mándele saludos A su familia Pues muchas Saludos Para todos Mis hijos Que se encuentran En Houston Para todos Los que andan Por allá En Houston Todos los que andan Por allá En Houston ¿Cómo se apellida Su familia Oiga Collazo Mireles Los Collazo Mireles Puros Collazos Aquí Puros Collazos Puros Collazos Bueno Toda la Collazada Le vamos a mandar Un saludo Desde aquí Desde el rancho Con mucho cariño Y en especial Para todos mis hijos En especial Que muy pronto Estaré con ellos ¿Cómo se llaman Sus hijos? Se llama José Juan Collazo Y Ezebio Collazo Y Aureli Collazo Andele Ahí están Junior Junior Para el Junior También Y todos mis nietos Y mis nueras Que muy pronto Estoy con ellos Si Dios quiere Vámonos Bueno Tienes la fortuna De ir allá Para la Unión Americana Y qué bonito Oiga Qué oportunidad Tan grande De poder ir a visitarlos Ah sí Por acá Les mandan saludos Dice para Celiza Celiza ¿Cómo será? Celia 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 de parte De Estrella Ortiz Ah no De parte de su nieta Lourdes Ah sí Y Fabiola Collazo Dice saludos Para la tía Celia También por acá Un saludo Para la sobrina Nelly ¿Quién es Nelly? Por acá Les están mandando Saludos a Nelly Allá De parte de Marco Antonio Guevara Dice saludos Para Nelly Por allá anda Nelly Allá andan Las chiquillas Esas tremendas Estas andan Acá entradas Entrándole A todo lo que Se les atraviese Para la niña Andrea Que la están viendo De parte de Dulce María ¿Quién es Andrea? A ver Ok Andrea A ver Pues hay dos Andreas Oigan Les vamos a hacer Llegar el saludo A las Andreas Por acá De parte de Dulce María Dice para La niña Andrea Hay dos Andreas Bueno por acá Nos siguen llegando Los saludos también Para la tía Belia A lo mejor es Celia Celia De parte de Esteban Mireles Ahí están Muchos saludos también Para mi sobrino Esteban Vámonos Junior Mi hermano Que se encuentra allá En Arkansas En Arkansas Mire aquí está Junior Dice saludos para mamá De parte de Junior Collazo Y dicen que los saludos Son para Andrea La de Amarillo Bueno acá está Andrea Bueno entonces Nos le hicimos Llegar los saludos También a la otra Andrea Para que no se sienta Así es que La otra Andrea Se fue de Gane Bueno pues ahí están Los saludos Para los chicos Y los grandes también Por acá Los saludos para Andrea de parte De Dulce María Ferrer Así aparece aquí En febrero Y pues bueno Muchos saludos también Para Doña Celia De parte de su familia Por acá el Junior Collazo Por acá los sobrinos Y sobrinas también Les mandan muchos saludos Muchas bendiciones Pues bueno Qué bonito Oiga Se siente Hacer llegar esos saludos Parece que no Pero si los están mirando A todos Gracias Que Diosito Me los bendiga A pesar de que están Lejos de casa Están disfrutando Con ustedes De esta festividad Gracias Que Diosito Los llene de bendiciones A todos Amén Claro que sí Pues bueno Sigan disfrutando la fiesta Mi compañito Mándole saludos también A la gente Que nos mira Para mis carnales Que están en Houston Para José Juan Carnal Chevo Y mi carnal Güello Que están allá En Houston, Texas Aparte de su carnal Adislado Collazo Ahí estamos al 100 Si hay cuñados que lo quieran Por acá se reporta Omar Barrón Dice salud Para el cuñado Para el cuñado Mar Ese no lo había mencionado Y es el que estaba aquí Enchucado ¿A qué se le pasa a uno Entre tantas fiestas? Aquí viene Para echarnos Los cagos Pero uno vino Ahí para la otra Ahí para la otra será Un seguidor Del canal Muy para la banda Ándale viejón Gracias por seguirnos Dale Y bueno Gracias también Por invitarnos A esta fiesta Ya estamos aquí Con ustedes Y miren nomás Por acá Toda la familia Como les decía Chicos y grandes Disfrutando de la fiesta Los amigos Que están por acá De este lado Amigazo Disfrutando de la danza Oiga Disfrutando de la danza No, sí Un riquito, sí Qué bueno Mándele saludos A su familia Pues Las tengo aquí Muy cerquitas Ah Aquí las tiene cerquitas No, pues aquí En la frontera Ahí está Mándele Hasta la frontera Se van los saludos ¿En qué parte De la frontera En Río Bravo En Río Bravo Ándale Hasta Río Bravo ¿De apellidos? Collazos Collazos Pura collazada Collazos y morenos Vámonos A todos los collazos Que andan en Río Bravo Saludos Claro que sí Bueno Sigan disfrutando De la fiesta Gracias Hásela bonito Amigos Por acá Me llega un saludo De parte de Mi compa El Chalo Mayor Dice saludos Para Gladys Claro Ahí está el saludo Para Gladys Por acá Están nuestros amigos Por acá Del Chinomóvil Del Chinomóvil Presente En estas fiestas Si no viene El Chinomóvil A su fiesta No hay fiesta Así es que ya se la saben Vamos a invitar Al Chinomóvil A todas las fiestas Que hay aquí en la región Todas las fiestas patronales Por allá está El Chinito Junior Y miren nomás Ya nomás Les voy a pasar esta imagen A los que están Allá en el otro lado Si es cierto Lo que decía El Chino Estas tortas Están rellenas de carne Miren Ahí se ve No eran mentiras No eran mentiras Hay nomás Para que se les haga Agua a la boca Por allá A los paisanos Nomás para que se les haga Agua a la boca Esas tortas Están rellenas De carne Amigos Pues bueno Hay mucha vendimia Hay muchos antojitos Para disfrutar Aquí en el rancho Y que no le corran Que no le corran Mira Aquí tenía como Unas cuatro o cinco Ayudantes la señora Y todas corrieron La dejaron a ella Porque tenía que menearle Aquí al sartén Si no Se le quema el aceite Nomás por eso La dejaron Oiga Que bárbaras Compañeras tiene Miran Y en pura leña De mezquite Aquí nada de De gas Ni nada De estufa Pues bueno Nomás ella La dejaron Por allá Anda la corredera Atrás de los carros Que bárbaras Señora Tiene unas compañeras Bien malas La dejan sola La dejan sola Ya no les Invite tacos Miren Que chulada De taquitos Están saliendo También por acá Sabrosos Los taquitos De rancho Se los recomiendo Bastante Venganse a las fiestas Y prueben de todo Olvídense De la dieta Ahí está A dieta Tacos Eso si se vale A ver Que mande salud La que se quedó Dicen Las otras Están por allá Corriendo Allá Corrieron Para atrás Allá Están de que lado Pero eso si Le piden A la que se quedó Que mande saludos Que malas compañeras Tiene Oiga De veras De veras Bueno por acá Dice Saludos para Brittany Ortiz Para Wendy Para Leslie Y que le echen Ganas Las que andan Por allá Bailando Para atacar Este salud Saludos Para Yesenia Martínez Por acá Le vamos a mandar También un saludo Para Juanita Saavedra Que se reporta Desde Houston Tejas Para Juan Martínez Dice saludos Para el amigo Berna Katy Sánchez Dice saludos Para la abuelita Emilio Dice saludos Para todos Los Vargas Collazo Trae Collazo También por acá El saludo enorme Giovanna Edith Gaitán Vianney Sánchez Yesenia Por acá Los Mireles Moreno Para Juan Martínez Para el Parnita Fuentes Toda esa paisanada Le mando Mucha luz Los amigos Picazos También que se vinieron Desde el Tepe Por acá A disfrutar de las danzas De León De León De León De León Picasso Vamos a la leonada Que roja también ahí En el Tepe Bueno mi amigo Que bueno que se vinieron Un ratito Para allá Lluvió o no Lluvió para el Tepe No No llovió nada Pero ahora va a llover Ahora va a llover Tiene que llover Va a ver que se Este año No pasa como quiera Échale muchas ganas Mi amigo Ánimo Ahí está el saludo Para todos los leones De allá De El Tepe De El Tepe Que estaba bien llovido Oiga que cree que Se vino el agua Empezamos a transmitir Y se vino el agua Y paramos todo el ruido Y no había ni dónde taparnos Aquí medio nos mojamos Pero mire De perdido se aplanó La tierra un rato Porque vieras nomás Que te regala Día donde llegamos Estaba bien suelta la tierra Sí, sí estaba viendo Que decía usted Que mucho te regala Ajá Había muchas tierras altas Y mira mamá Mira que bonito Andan lanzando ya los muchachos Sí Así esta se disfruta más De verdad que sí Sí, sí está bien Pues bueno Vamos a mandarles saludos A toda su gente Por allá de El Tepe A los que andan En la Unión Americana Ándeles Sí Para quién A ver díganos Para mis hijos José Sergio José Alberto Y Jesús Que se encuentran En Houston, Texas Vámonos Bueno El saludo para todos ellos Sí El saludo para ellos Probablemente Y estén viendo ahorita Claro que sí Y bueno Pues sigan disfrutando Ustedes De esta festividad Sí Y que no se pierdan Las tradiciones Ya vimos a la danza Que viene a El Tepe Y que danzan bien bonito Sí Muy buenos representantes Sí Bueno por acá Nos están pidiendo Un saludo De parte de Sandra Donde anda Sandra A ver Sandra Por acá Le manda saludos Gustavo Córdoba Dice saludos Saludos Por acá Rubí Colunga También dice que mandan saludos De los Colunga Bueno saludos para todos los Colunga Que el día de hoy Nos acompañan Y que están presentes En esta fiesta Fiesta la gente Del Tepe Con mucho cariño Y saludados Vamos a seguir saludando A toda la gente Que está conectada Dice para La familia Martínez No pues sabe No pues sabe quién serán Esos Martínez Dice saludos También para Chuy Para los abuelitos Eleuterio Mireles Esperanza Maldonado Por acá El saludo Para Amelia Collazo Que está cumpliendo Años de parte De su esposo Emeterio Ortiz Ya casi sale Ya casi sale Mi amigo Eliazar Saludos Saludos Toma Chalo Mayor Vamos a seguir Mandándole saludos A todos los amigos Que nos acompañan A la gente Que está por acá De este lado Disfrutando de la fiesta La gente de Palomas Ni modo que sea Mentira Desde Palomas Se vinieron a ver Las danzas Pues bienvenidos amigos Un gustazo verlos Por allá anduvimos Con ustedes En sus fiestas En diciembre Oigan Que fiesto No las aventaron Boda Y 15 años Todo el paquete Junto Pues que bonito Ya que se festejaron ¿Se la pasaron bien En su fiesta? Sí Gracias ¿Sí disfrutaron De la fiesta O no? Porque normalmente Los que hacen fiesta Siempre andan A la carrera Ya Siempre andan A la carrera Pero que bonito Que la hayan disfrutado La quinceañera ¿Cómo se la pasó? Muy bien Gracias a Dios ¿Sí era lo que esperabas? Sí Qué bueno Fue bastante gente Mucha gente en la comida Qué bárbaro Ahí en Palomas Hay que matar Media docena De animales Para dar de comer Pero que bonito Que todo le salió en orden Que no hubo problemas Y que la gente Se portó Pues a la altura Del evento Por allá Nos vemos próximamente Hay una boda En los primeros De junio Ahora nos vemos Mi compa Gracias por invitarlos A Palomas Ya nos vemos pronto Sigan disfrutando Las fiestas Ya ven Hay gente de Palomas Aquí que se vino A ver las danzas Bueno mis amigos Que están por allá Atrasito Amigo ¿Cómo está mi amigo? Bien Disfrutando de la danza Oiga Sí es Qué bueno mi amigo Pues bueno Pásensela bien bonito ¿Tiene saludos para alguien? Saludos guapos A toda la familia Ortiz de Victoria, Texas Ándele Para los Ortiz Hasta Victoria, Texas Así es Claro que sí Hasta allá se van Los saludos Gracias por andar por aquí Bueno Oigan Hay mucha gente Apenas vamos terminando De darle la vuelta A toda la gente Que está aquí alrededor Vamos a dar una enfocada A las danzas Que están participando Y que bueno Han estado haciendo Una ardua labor En este día La gente de aquí De la encarnación Está muy activa Participando en la fiesta Señora Linda ¿Cómo está? Bien Qué bueno Oiga Queremos que le mande saludos A sus seres queridos Que la miran en pantalla No tengo No tiene nadie Bueno Le vamos a mandar un saludo De todos modos A toda su familia De aquí del rancho Que hoy está de fiesta Gracias Ándele Gracias, gracias a ustedes Que andan aquí Festejando A la Santa Cruz Y bueno Miren nomás Cuánta gente nos acompaña Hola, hola Bienvenido mi amigo ¿Cómo estamos? ¿Quién va a dormir? Sí ¿Cuándo lo va a dormir? Oiga Se va a dormir primero usted Y el niño ahí se va a quedar Sí No, y luego se duermen un ratito Y despiertan Con más ganas Mejor ahí déjelo Despierta De verdad que sí Ándele Y bueno Y bueno Miren nomás Cuánta gente anda Por acá Atrasito Por acá Dice saludos Para todas las muchachas De acá De la encarnación Desde La Ciudad de México Se reporta Rodrigo Sánchez Por acá Por acá Vamos a mandar Vamos a mandarles saludos También A la tía Mona De parte de Marco Antonio Guevara Vámonos Ahí está ese saludo Por acá Por acá La rocola Todo lo que da Se les botó Por ahí La pastilla Pero ya la andan arreglando Por acá Por acá Nos llega un saludo Para el de la gorra prieta De parte de Nuestra amiga Gloria Mireles Para Don Emeterio A donde le dan a meter Ya lo vieron Que por acá De ingeniero De audio Don Emeterio Es el ingeniero De audio Por acá Anda con los auxiliares Tiene que tener auxiliares Ahora sí A ver Rasquele a sus cuerdas Rasquele las tripas Al gato Ahí quedó Desde la encarnación Un saludo Para todos Los que están Conectados Viendo esta bonita fiesta Aquí en la comunidad De la encarnación Municipio La producción maíz Un saludo Para todos Allá también Para los del otro lado Para mi hijo Oscar Javier Que está en Austin, Texas Y para La gringa También que está En Houston, Texas Y todos sus hermanos Por allá Un saludo Desde aquí Desde el rancho De la encarnación De la encarnación De todas las personas Que nos están Conectados En este momento De la encarnación Claro que sí Ahora sí Y yo nomás Qué bonito Se oye La música de Vana Totalmente En vivo Acompañando A los muchachos De la encarnación 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 Música 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 Amigos nuestros Jornan, ya no están tocando el son De la tapada Ahí dejaron tirado Al toro Allá van los bruces, salgan Corran los chambos Es la capa del toro Es la capa del toro Oigan no me dejaron ni uno Que gárbaros Mira este gordito Cuantos llevas Cuantos veces agarraste A ver Vámonos Cuantos se quedó con todos Oigan una brilla y cerrar de ojos Caparon a todos esos muchachos Y ruido hicieron Ya dejaron al toro Capón Está nuestro amigo Eladio Martínez Estamos transmitiendo en vivo Desde la encarnación En una brilla y cerrar de ojos Dejaron Capón al toro Y anda bravo Anda bien bravo Cuantos veces agarraste Cuantos veces agarraste Bueno acabaron cansados Estos muchachos Hasta ahí quedó La capa del toro Quedó capada El toro Ahora sí Bueno vamos a mandarles un saludo a Orlando Sánchez Dice saludos para toda la raza De el hermoso ranchito La encarnación Y bueno mira más por acá Todos los amigos que andan por acá presentes La gente que se vino a disfrutar de la fiesta Los amigos de aquí de la encarnación Qué obole Qué obole Qué obole Qué obole Toda raza que anda presente Mi amigo ¿Cómo estamos? Miren nomás Está bien acompañado Qué viejo ¿Cómo anda? Los danzantes Para que se maten al viejo De la danza Hoy sigue la matada del viejo Sigue la matada del viejo Mi amigo ¿Por qué salió tan tarde? No la había visto ahora Se vino a la fiesta Sigue la matada del viejo Hay que acercarnos Para ver bien de cerca A ver cuántos usos avientan Cuántos alcanzamos a aganchar Ánimo, ánimo Bueno aquí está la gente del rancho Los que se vinieron a disfrutar de las danzas La gente que está de este ladito Están viendo aquí De cerquita, de cerquita Las danzas Ánimo, ánimo amigos Señora linda ¿Cómo estamos? Bien Oiga Se hubiera aventado a los dulces Pues no, no alcancé No alcanzó No andes ni yo Que andaba ahí cerquita Oiga, mándele saludos a su familia Por favor Pasaran frente Van a matar al viejo de la danza Saludos para todos mis hijos Ándele Para todos sus hijos Le mandamos un saludo enorme Claro Que sí que se apellidan Oiga ¿Cómo se apellida su familia? Muñizco Yazo Muñizco Yazo Ándele para todos los muchachos Muñizco Yazo Les mandamos el saludo de parte de su mami Que anda Bien emocionada En la fiesta En la fiesta de aquí del rancho Oiga, vamos a acercarnos Porque sigue La matada Esperemos que pruebe esta traducida por favor Ah, claro que sí Que van a matar al viejo de la danza Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy presente No me he ido Aquí andamos cerquita Oiga Allá nos vamos a acercarnos Aquí nos están echando gritos Allá por el micrófono Ya nos están echando gritos Allá por el micrófono Sigue la matada del viejo Así lo están anunciando Y se van a unir las dos danzas Hay que se traiga unos plebitos Sobre viejo Después de tanta friega Todo el día Y ahorita le toca lo peor Oiga Doña Erika Pues bueno, mire Sigue la matada del viejo Ándele a fiesta Pero antes de eso Queremos que le mande el agradecimiento A toda la gente Que le apoyó para la fiesta Bueno, le agradezco a toda la gente Que nos apoyó en esta danza Y esperemos que el año que entra Sea mucho más mejor Muchos más tradiciones Que los invito a que no se pierda la tradición Porque esta fiesta se hace A base de toda la comunidad Y los que radican en Estados Unidos Que nos sigan apoyando Para que no se pierda la tradición Y pues muchos saludos a todos Y estoy bien agradecida, verdad Que me apoyen en... Pues me apoyan muy bien O sea, no me puedo quejar Y de antemano pues le doy las gracias Y gracias también por ser partícipe de esta danza Se celebra cada año Cinco de mayo Claro que sí Así es Pues bueno, oiga Todo está quedando de súper lujo Vino mucha gente De todos los ranchitos aquí de alrededor Sí, así es Y bueno, también hay muchos antojitos Oiga La verdad, sí Una fiesta muy bonita Que reúne a chicos y grandes Porque vemos desde niños chiquititos Desde bebés Vi un bebé de dos meses Y pues hasta gente grande Ya que le andan pegando a los 100 años Ándale, así es De hecho Pues esa es una tradición Que pues nuestros antepasados La han mantenido en margen Y esperemos que Pues que siga, verdad Este Yo sé que Pues apenas estamos reviviendo de nuevo Otra vez Como antes, anteriormente Todo con respeto Y con dedicación a la danza Y pues Pues no Pues yo también estoy muy contenta Porque pues A base de la gente Pues yo me ubico En lo que pueda hacer Y en lo que no pueda hacer Pues ellos están de De frente siempre Hacia mí apoyándome Y pues eso es bueno Porque Pues ya se estaba Este Perdiendo la tradición Y pues Gracias a toda la comunidad Y a los que Están en Estados Unidos Al igual No tengo contactos De muchos, verdad Pero yo sé que Tal vez Este Para el siguiente año Podría ser una página Para que todos estén Enterados De lo que se hace Y pues esta es una Es una Es un buen comienzo Para que ya ellos Ya sepan Que cada año Así va a ser Y que No se pierda la tradición Y que Que sigan apoyando Que este En la encarnación Verdad Que Que sigan apoyándonos Voluntariamente Para que la danza Se lleve a cabo Cada año Y pues Pues ahí los invito A todos Que para el próximo año Que todo sea Con anticipación Porque Pues ya sabes De las cosas A la carrera Pues si Es un poco De presión De buscar Esto y el otro O sea Yo sé que la gente Me apoya Pero también Es necesario Separar todo Con tiempo Con tiempo Así es Así es Pues bueno Nosotros Un gustazo Haber estado aquí Con ustedes Vamos a ver La matada La matada Del viejo Y nos despedimos En un ratito más Gracias 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 Muchas gracias Ahí está el agradecimiento De parte de La coordinadora La señora Erika Que bueno Con mucho cariño Este año Ha organizado Esta festividad Al lado De toda la gente De aquí Del rancho Que le he estado Echando la mano Y pues como ya lo dicen Muchachos y muchachas Quien quiera ser partícipe Quien quiera apoyar Para que esta tradición No se pierda Y que el próximo año Crezca más y más De lo que vimos Este año Están invitados A participar A cooperar A poner su granito De arena A toda la paisanada Pues hay que Apoyar Para que esta fiesta Siga creciendo Y que la tradición No caiga Vamos para Hortensia Collazo Para Orlando Sánchez Venganse a vender tacos Muchachos Edson Yandel Vengase Mi amigo Edson La Vendela raspa Los peritos Todo cuenta Y todo suma En esta festividad Bueno pues sigue La matada Del loco Del loco Del viejo Como le quieran llamar Del revene La matada Yandel L Yandel ¡Gracias! 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 Saludos para todas las razas que se encuentran en una americana para la raza de la encarnación, los puertos de Edson Yandel. Saludos también para Gloria Mireles, ese agua. Elín Coluna con el Chirrejón. Saludos para Santiago Terruviarte, la casa de Terras Blancos. ¡Gracias! 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 Un saludo para Docton Córdoba, que está me dando la transmisión de parte del Bíblico de Córdoba, que es el agradecimiento enorme, enorme para los patrocinadores, Ismael Muñiz y Cristian Hernández, allá por Cofo, Texas. ¡Gracias! 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 Ahora sí se prendió el cerro ¡Gracias! Esta es la matada del viejo de las tradiciones prehispánicas que sobreviven en la encarnación, municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. ¡Ay, me sé, por favor! ¡Ay, les encargó de las botas que me vayas a cerrar mi ruedas, muchachos! ¡Ay, mi hermano, vas a pasar! ¡Ay, mi hijo! ¡AS te encargó de las botas que me vayas a cerrar mi ruedas, muchachas! Y ahora si le van a dar una tarile al viejo de la danza. Y ahora si le van a dar una tarile al viejo de la danza. Y ahora si le van a dar una tarile al viejo de la danza. Y ahora si le van a dar una tarile al viejo. ¡Vamos con el cicotazo! ¡Vamos con la tarile al viejo de la danza! ¡Vamos con la tarile al viejo de la danza! ¡Vamos con la tarile al viejo de la danza! ¡Vamos con la tarile al viejo! ¡Vamos con la tarile al viejo de la danza! ¡Vamos con la tarile al viejo de la danza! ¡Vamos con la tarile al viejo de la danza! ¡Vamos con la tarile al viejo de la danza! ¡Vamos con la tarile al viejo de la danza! ¡Vamos con la tarile al viejo de la danza! ¡Vamos con la tarile al viejo de la danza! ¡Vamos con la tarile al viejo de la danza! ¡Gracias! 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 Para Eliseo y todos los hijos de Nuestra familia, Carolina Sánchez ¡Gracias! ¡Gracias, pasen manos! ¡Gracias! ¡Gracias, pasen manos! ¡Gracias, pasen manos! Para que reviva con tequila. 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 ¡Gracias! Vamos a regresar más pronto a lo que se imaginan. Para que reviva con tequila. 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 Para que reviva con tequila.